sorpresa familia y buenas tardes a todas las personas que nos están viendo claro que sí, buenos días, buenas tardes para todas las personas en el día de hoy que están viendo este videito y tenemos tremenda sorpresa miren el tamaño de la caja vamos a ver que trae adentro, mira ahora mismo lo acabamos de recibir si se nos ve la aleluya en la cara y vamos a abrirlo ya, ya, pero ya, pero ya para saber que trae, que trae, ponga en los comentarios a ver que trae mi gente nosotros no sabemos de verdad que no, la persona que la envió bueno un beso grande para esta persona maravillosa te queremos cantidad y nos quiso dar la sorpresa no nos ha dicho que hay dentro tengo mucho deseo de verla si bueno, Gretel sobre nos ha dicho, suscríbete, comparte, comenta y suscríbete también al canal de Obdiel Ávila Vlogs, claro que sí para que no te pierdas ninguno de esos videos por supuesto, gracias por la compañía acá ya está el regalo y vamos a abrirlo pero ya de una vez mientras, mientras que Gretel lo quieras abrir si, ustedes no lo quieren abrir abro lo mañana no o mañana no, ahora si yo lo recibí y yo estoy haciendo el ya, ya, 3 de cada fue en cuestiones de segundos, yo acabo de llegar ahora mismo y las personas iban saliendo y dije dale, llega rápido, llega rápido para abrir el paquete que acaba de llegar ahora mismo una agencia bien rápida por cierto, así que cualquier información nos puede escribir le vamos a dar el número de la agencia por la que enviaron que fue prácticamente 10 días, ya estaba el paquete aquí desde mi amiga si, bastante rápido la agencia bastante rápido por cierto así que mira cariño, ya llegó, ya lo tenemos aquí y ya vamos a ver nuestras caras por supuesto y lo estamos abriendo pero ya, ya y ya me desprendeo y abrí, abrí y lo vamos a ver que sorpresa trae la caja bueno, pero yo lo hago, no te pregunto ahí si está abriendo así, está un poquito, abrelo tú a ver su favor ah, es que por allá se está abierto, por aquí no yo estoy la verdad bastante emocionada, como se dice en Cuba es cocha porque cuando mandaron el transportino fue una maravilla, a mi a nosotros nos encantó y bueno, esto, a ver que es esta sorpresota me encantan las sorpresas, a todas nos gustan vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa, porque ya yo medio que vi no, no, pero eso no te vale y vamos a hacer con Gretel, con Gretel, que ella estaba, yo estoy emocionado, pero ella está más emocionado un freo o un caliente vamos a ver no es un freo vamos a ver no mires no mires vamos a ver, vamos a taparle los ojos con una mente y yo le voy a ir dando cosas, o sea, en la mano para ver si ya descubro el problema ay, pero eso es un abuso si ya la persona que la envía se reía y decía, te lo voy a dar de sorpresa bueno, dale, está bien, dale vamos a hacer vamos a mover, porque al final es para divertirnos también ay, no me la lees bueno, espero que ustedes también compartan la emoción, cualquier fue a buscar alguna banda o algo para taparme los ojos y bueno, darle un poquito más de, si es que se puede, darle más alegría a esto, porque... ya no entiendo ya no entiendo ah, mira, aquí la colorosita está... si, con eso mismo, porque... lo voy a mandar a buscar ahora si, ya quiero meter a bandida, porque yo siempre ando con esto, me encanta y bueno, miren esta belleza no puede ver no ¿cuánto se ve aquí? ay, te voy a decir no, pero no veo, de verdad que no veo la verdad que no no, yo no soy trampo yo lo voy a abrir yo soy ansiosa, pero no trampo yo lo voy a abrir ay, mi madre no sé, no se ve para dormir ¿dónde está la villa de aquí? voy para allá por ahí wow, 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 wow ay, pero es allí wow déjame la like aquí, ya taran, taran tu ya se le parará se le parará muy bien taran, taran taran, taran, taran yo te voy a avisar a ver, ¿qué tal? taran taran ¿qué es esto? miren jajaja ¿qué es esto? aquí ya un tornillo un tornillo un tornillo un tornillo si es un tornillo es a ver te lo voy a poner más más caliente es para la niña no, sí, eso sí ya lo sabía a ver tiene o sea, es algo grande es algo grande el tornillo es algo grande sí, es un solo con la caja también es un solo una sola cosa o una sola cosa, sí una sola cosa wow ¿lo vemos nosotros? ¿lo vemos nosotros? nooo ¿estamos juntos? yo te voy a ir sacando esto mira a ver el tornillo el tornillo tú vas diciendo cuando te quieras más vas diciendo lo que tú crees que que sea el objeto un camión bueno un camión para una niña no bueno, pero esto parece algo así de llegar con un carrito está bien un coche un cochecito alto mmm tibio 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 un coche tibio un coche tibio que es un coche un coche tibio un coche tibio al coche tibio aunque esta es si esta es para 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 protección la coche tibio ¿no es un coche tibio? Sigue tocando, sigue tocando. ¿Un corralito? Te pusiste más frío que caliente. ¿Qué la metiste esto? Mira, imagínate que le quieras dar la papa, tenga que reposar. ¿Qué más detalles? ¿Una silla de comer? Tiene un nombre, estás por ahí, casi te estás quemando, te estás quemando. ¿Te das más cosas? Más cosas. Vaya, mira. Tiene... A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí, sigue tocando, sigue tocando. Tiene cosas que son... Una besedora. ¡Una besedora! ¿Una besedora? Ahora sí, 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 ya saben lo que... ¡Guau! ¡Ah! ¡Madre mía, qué linda! ¡Qué miki! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda, qué linda! Esta es una besedora, la voy a poner aquí para la casa. ¡Qué linda! ¡Miren esto! ¡Qué linda más linda! ¡Miren esto! ¡Qué linda más linda! ¡Ah, sí! Voy a buscar el mamá y luego... ¿Qué hacemos? ¿La mamá? ¿Sí? ¡Ay, qué linda! ¡Ay, perdón! ¡Ay, me he quedado sin palabras! ¡Qué linda! ¡Qué cosa más linda! ¡Ay, gracias, gracias! De verdad que... La verdad que es una maravilla, una maravilla. Una maravilla. Esto, las cositas que nos han llegado, el transportino. ¡Guau! Las cositas de... Sí, eso lo enviamos de detalle. Sí, eso fue de detalle. ¿Sabes qué estoy diciendo? ¡Qué maravilloso! ¡Ay, Dios mío! Tiene aquí las instrucciones. ¡Guau! El uno, los cuatro tornillos. ¿Yo tenía uno? Sí, yo tenía uno. ¡Ay! ¿Y dónde está? ¡Ay, pero qué lindo! ¡Miren! ¡Qué linda más linda! ¡Ay, gracias! Gracias de verdad. ¡Está precioso! Sí, está bonita. ¡Qué linda está! ¡Súper hermoso! ¡Muchísimas gracias! ¡Era una gran sorpresa! ¡Era una gran sorpresa! Si yo las estaba viendo en Rebolico, ¡ay, yo los miraba y decía, ¡ay, Dios mío! ¡Qué lindo! ¡Pero qué caros aquí! ¡Qué caros! Sí, demasiado caros indiscutiblemente. Voy a buscar. Están como en 10.000, 10.000 por ahí más más. Sí, por ahí. ¡Súper caros! ¡Súper caros! ¡Ay, mira qué lindo! ¡Ya voy a buscar al restaurador! ¡Sí! ¡Ve aquí ya! ¡Súper caros! Bueno, miren qué cosa más linda. Bello, hermoso y gracias, gracias por este precioso regalo. Qué detalle más lindo. Para la niña que nos estamos dando cuenta que casi todo es de mini. Como tenemos cosita de mini. Como tenemos cosita de mini. Wow, fenomenal. Muchísimas gracias. Y aquí la verán de vez en cuando. Sí, no. Qué bien, qué alegría. Muchas gracias, cariño. Muchas gracias. Un beso. Un abrazo para ti enorme. Te queremos. Para ti y para todas las personas que nos han enviado cositas. Que nos han ayudado. Que nos siguen ayudando. Para todas estas personas maravillosas. Las queremos con el alma. De verdad que sí. Un abrazo inmenso. Un abrazo. Porque todo lo que viene es bello. Todo lo que viene es lindo, lindo, lindo. Esto está maravilloso. Enamorada totalmente. Gracias. Gracias, mire. Bueno, hasta aquí el videíto de hoy. Espero que les haya gustado. A nosotros no, pero si no. Y yo me quedaré aquí en Belichada tremendo rato mirándolo. Así que nada, deja tu like, suscríbete, comenta. Y nos vemos pronto. Visita a los otros canales, Cuba Boom, que es el canal del blog también. Donde también nos podrán ver ahí con contenido de la ciudad, de Sin Juego y del resto de Cuba además. Y si quieren pasar por los días de la blog, ahí los estamos en el verano. Ahora sí. Chao. ¡Aquín! ¡Héhé! ¡Héhé!